...previsto, se terminaron de confeccionar los frentes nacionales. Se acuerda que la última fecha era el día de ayer, donde se tenía que conformar cada frente para estas elecciones nacionales. Bueno, nosotros vimos que hay siete frentes en total, siete frentes que van a ir de candidatos en las elecciones nacionales. Vamos a ver si Sebastián me acompaña ahí con el cuadrito para que veamos un poquito cuáles son. Frentes Juntos por el Cambio, donde entraría la coalición cívica, el PRO, la UCR, el PDN, el Partido del Diálogo, FE y el Partido Unión Popular, es decir, el famoso MIT. Después estaría el Frente de Todos, el Frente de Todos que integrizaría el Partido Justicialista, el Frente Renovador, La Colina, el Frente para la Victoria, después muchos otros partidos, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Frente Grande, Nuevo Encuentro, Partido Intransigente, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento, Proyecto Sur y Somos Forja. Una lista de 16 partidos integran este Frente de Todos. Después estaría el Frente del Consenso Federal, es decir, lo que se llamaba el Federal, que integraba ante masa y que ahora se pasó para el Frente de Todos. Pero esa sería la tercera posición, el Partido Socialista, el Partido del Gen, Celeste y Blanco, Libres del Sur, Federal y Democracia Cristiana. Estos serían los que integrarían el Frente del Consenso Federal. Luego tenemos el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos, que representa el PTS, el Partido Obrero, la Izquierda Social, el MTS y la Nueva Izquierda. El Frente Despertar, que es nada más que unir, y la UCD, Frente Nos, que integra el Partido Conservador Popular, la nueva unidad ciudadana, y el Frente Nuevo Más, que es únicamente el Partido del Más. Es el único que integra ese Frente. Bueno, estos son los Frentes que ya están prácticamente en carrera. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo que va a pasar, sin lugar a duda, sin lugar a duda es que ahora van a empezar a cerrarse los candidatos y las listas. Vamos a la lista, por ejemplo, del partido Frente de Cambiemos, que integra a Mauricio Macri con Miguel Pichetto. Esa sería la fórmula. Después hay que ver cómo se hace el consenso, cómo se empieza a manejar el consenso, ¿no es cierto? De acuerdo a quienes van a ir de diputado, senador, intendente, gobernador. Supuestamente la gobernadora va a ser María Eugenia Vidal de la Provincia de Buenos Aires. Eso se más o menos está aclarando. Después tenemos la fórmula que va a integrar el Frente de Todos, que es la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que ya incorporaron a Sergio Massé, que también va a ver cómo se tiene que ir, yo digo, un poco armando este esquema de que ahora el Frente Renovador está dentro de estos partidos, y bueno, tendrían que ver cómo se ubica cada uno. Bueno, recordemos que hay 16 partidos dentro de este Frente de Todos, y que esos 16 partidos seguramente van a, a lo mejor, o a diputar algunos pasos, o bien complementarse y bueno, ir todos juntos en una sola lista. Recordemos también lo que hablábamos ayer con nuestro amigo Martín Lombardo, que esto es una lista sábana, es decir, que va a estar presidente, senador, diputados, todo prácticamente en la misma boleta, donde a veces cuando es así, yo no sé si beneficia o no las pasos, yo diría, a mi entender, de que se tendría que más bien unificar, y todos estar en la misma lista, para no generarnos ciertas distintas boletas, de una a otra, con a lo mejor el mismo presidente, el mismo senador, pero no los diputados y todo lo otro, un cierto gobernador y una serie de cosas, me parece que tendría que haber una unificación de eso. Ustedes se imaginan que, a ver, el Frente Renovador va a poner candidatos, la Colina va a poner candidatos, el partido del Frente de la Victoria va a poner candidatos, el nuevo encuentro va a poner candidatos, el Frente Grande también, Compromiso Federal también, el movimiento irigoyenista, donde está Moró seguramente también, el partido intransigente, el partido del trabajador y el del pueblo, todos van a tratar de poner sus candidatos, y bueno, se irá a dilucidar esto de acá al 22, el 22 tienen que estar conformadas las listas ya para, bueno, empezar esta campaña a nivel nacional. Por el otro lado, sabemos que ya cerró el caso de La Baña, que va a ir como compromiso, que va a tener a Urtubey, a Juan Manuel Urtubey como vicepresidente, es decir, va a estar cerrada esa lista, se llama Consenso Federal, se acuerdan que era lo que había armado un poco La Baña, que va a ser otra de los candidatos que van a integrar estas elecciones, y bueno, también, por supuesto, la parte de Alternativa Federal que quede dando vuelta, calculo que irá sumada a lo que es Roberto La Baña y Juan Manuel Urtubey, por lo menos lo que pensamos, salvo que mucha de la gente se vaya con Sergio Massa y bueno, se vaya para el otro lado. Pero medianamente es lo que uno piensa de que una parte de Alternativa Federal puede ir a parar. El que se lavó las manos y se hizo Poncio Pilato fue el gobernador de Córdoba. El gobernador de Córdoba, en las últimas declaraciones que dijo yo no soy el malcho alfa, tomó el avión y se fue de vacaciones, dijo, arréglense, si uno quiere ir para allá, si Pichetto se va con Macri, si el otro se va con La Baña, si Sergio Massa se va con Alberto Fernández, yo me voy de vacaciones y no me expongo para nada. Y se tomó la de Villadiego, como se dice normalmente. que es el único prácticamente que quedó, que no tomó un rumbo en estas elecciones, porque los otros tres, de los cuatro que se hicieron esas famosas fotos, ¿se acuerdan? hace un tiempo atrás, armando esta Alternativa Federal, prácticamente se fueron uno para cada lado. quedó únicamente Echareti, que quedó ahí como expectativa, ¿no es cierto? Cuando uno analiza un poco esto lo que es Alternativa Federal, pensaba que Alternativa Federal era, a ver, un partido donde había cuatro, pero había un apoyo muy grande, yo me acuerdo que Antonio lo decía en ese momento, no, pero mire que hay 20 gobernadores, esto, lo otro, lo más allá. Bueno, pareciera como que a los primeros momentos fue cuando salió esta fórmula, automáticamente los gobernadores ya se alinearon atrás de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y Alternativa quedó un poco con los cuatro fantásticos, diríamos, nada más. Y, bueno, ahora los cuatro fantásticos se fueron desparramando. así que prácticamente hay que ver para dónde va ese sector que podríamos decir a lo mejor que uno analiza de que la gente podía tener una inclinación por esta unión, bueno, hoy la unión terminó desarmándose, así que hay que ver lo que pasa. De todos modos ya están, ya están confesionadas los siete frentes en los cuales seguramente va a haber novedades de aquí en más hasta el 22 porque se van a ir confeccionando las listas y los candidatos quién va a ir en cada lugar y en cada candidato. ¡Gracias!